Salmo 33 Contemplen al Señor y quedarán radiantes, nos dice el Salmo 33. Contemplar al Señor es también escucharlo. Por eso recibamos la palabra del Señor para este día de San Marcos en el capítulo 14, de los versículos 12 a 26. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús a sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron. Y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está el resultante de ese día, de ese encuentro de Jesús con sus discípulos. Tomen y come, tomen y beban. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir, esta es mi presencia nueva. Esta es la manera sacramental de estar con todos. Es una presencia real. Es una presencia auténtica porque está sustentada en la palabra y en la promesa de Jesús. Por eso los católicos adoramos la Santa Eucaristía como presencia de Jesús. Adoramos, contemplamos, oramos ante la Eucaristía, la celebramos en la misa y la compartimos en la comunión. Todo ello dentro de un ámbito de certezas. Dios me ama como a los discípulos. Jesús me reúne y me dice igual que a ellos. Toma, come, toma y bebe. Es decir, recibe en la comunión la gracia y mi presencia. Para que así vayamos cada día uniéndonos. Para que así cada día nos vayamos fundiendo como la cera del candelabro que se va haciendo una. Gracias, Señor, por la fiesta del Corpus Christi. Es decir, de tu cuerpo santo, de tu cuerpo en la Eucaristía, de tu cuerpo sacramental. Amén. La bendición del Señor siempre les acompaña en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.